Saludos a tal, buenas tardes. En este momento el Arzobispado de Santo Domingo ofrece importantes declaraciones en vivo en torno a conmemorarse el próximo 21 de este mes, el Día de Nuestra Señora de la Alta Gracia, y aquí se ofrecen importantes declaraciones en torno a este evento unido por la Alta Gracia. En cabeza de este evento, Monseñor José Dolores Gruyón Estrella, en torno a las importantes informaciones que se ofrecerán con motivo al próximo 21 de enero celebrarse el Día de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Monseñor José Dolores Gruyón Gracias. 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 Vamos a invocar a nuestra madre, la Virgen de la Altagracia. El Padre ha querido poner una corona aquí en la mesa. Y esta corona significa que esa corona es la que nos convoca a nosotros para esta celebración. Porque hace 100 años, Benedicto XVI, Benedicto XV, quiso que se hiciera esta coronación a petición del señor Alejandro Rubén. En esa carta que él escribe, diciendo a mi querido pueblo dominicano y a nuestro obispo Nubel, esta bendición y la autorización para que la Virgen de la Altagracia sea coronada. Por eso es una coronación canónica. Porque queremos que con esta bendición el pueblo dominicano se vea libre de la intervención americana y pueda vivir y existir como país libre y soberano para que esa Virgen, que es su protectora, logre mantener a este pueblo en la unidad. Por eso hoy, nosotros, 100 años después, nosotros estamos en esta celebración. Queremos ponerle esta corona a la Virgen de la Altagracia. Coronarla quiere decir que mi corazón entero se le entrego a ella. Como cuando el hombre ama a su mujer, le pone la corona, o sea, la ama como su reina. Queremos reconocer que María es nuestra reina y protectora, nuestra madre del pueblo dominicano. Y ponemos todos los dolores y sufrimientos, todo lo que padece el pueblo, sus sueños, sus esperanzas, lo ponemos a los pies de la Virgen de la Altagracia. Y le pedimos a ella que al ponerle la corona en nuestro corazón, ella nos esté concediendo las bendiciones. Que ella una a este pueblo dominicano, que ella nos una a todos nosotros. Por eso es unido por la Altagracia, porque ella es nuestra amada y ella quiere unirnos a todos los dominicanos. Este año jubilar es el año de la unidad de este pueblo. Así como se unió el pueblo aquella vez 35 mil personas en la coronación, aquí ahora nosotros, el pueblo entero recibe esta bendición que queremos darle el día 21 de enero. Por eso queremos que en la Virgen y Protector bendiga a tu familia, bendiga a todos los medios de comunicación, bendiga al ejército, a la marina, bendiga también a la policía, bendiga a todas nuestras autoridades, bendiga a nuestro gobierno, todas las instituciones que dirigen nuestra patria. Para que todos pongamos a María como reina y le demos lo que ella se merece. Si ella es protectora del pueblo dominicano, vamos a darle la corona que ella se merece. Y reconocerla como nuestra reina y soberana. Que Dios pues bendiga a este pueblo dominicano. Y que con esta rueda de prensa queremos que queden bendecidos todos los que van a participar de tantas actividades que vamos a hacer en honor a la Virgen de la Altagracia. Que bendiga a ustedes el camarógrafo, que bendiga a sus canales, que le bendiga a todos, que bendiga a Sonia, y que bendiga a todos los que están propiciando, que el pueblo entero se una con la Virgen de la Altagracia. La petición va a ser, bendice Señor a este pueblo y haz que esté unido bajo el manto de la protección de la Virgen de la Altagracia. Virgen de la Altagracia, bendice a tu pueblo dominicano. Amén. Amén. Muchísimas gracias, consejero José Dolores de la Comisión Nacional, por favor, consejero Dolores de la Comisión Nacional de la Comisión Católica de la Comisión Católica de la Comisión Católica. Con el equipo que se encuentra aquí, también en el estudio y de todos aquellos que nos siguen a través de este medio de comunicación. Queremos hablar, señores, en un presentar de manera formal a quienes nos acompañan en la Iglesia del Señor Collón. La señora Sonia Villanueva de Braga, coordinadora del Movimiento Unidos por la Alta Gracia y miembro de la Proyección Nacional del Centenario de la Coronación Canónica Nuestra Señora de la Alta Gracia. También se encuentra entre nosotros el mayor y general Carlos Rebollet, técnico de aviación de la Fuerza Aérea de nuestro país, la República Dominicana. Agradecemos también la presencia del capitán de la río Hugo Cochera Franco, representando al Ministerio de Defensa. Entre nosotros también el capitán de la Gata, Pedro Té, representando también de los auxiliares de Navas. Gracias por estar con nosotros en esta rueda de prensa. De inmediato, pedimos al señor Hugo Azarra, quien ahora va a tirar las palabras centrales de esta rueda de prensa. La Biblia nos ha convocado. Los obispos han dicho, queremos celebrar esta coronación en grande. Y yo lo único que he hecho es, como miembro de una comisión, formar una comisión y convocar. Y con eso yo he logrado mantener en la vida y tener a miles de gente trabajando, porque convocar no es mi nombre, sino el nombre del señor y de la vida de la Alta Gracia. Entonces yo he convocado gente muy interesante, gente muy trabajadora, gente que ha puesto sobre sus hombros una misión de ofrecer su vida, su familia, sus bienes y ponerlo a la pies de la vida y de la Alta Gracia. Y esta comisión, ¿qué es lo que hace? Es una puerta a todas las iniciativas que van saliendo. Los laicos en la iglesia tienen el deber de fomentar organizaciones, agrupaciones para promover la buena noticia en el mundo. Y entrar al mundo con el Evangelio en la mano, el Evangelio en la buena noticia. No sé, ¿por qué no van a dejar de pensar ni van a dejar que la gente quiera hacer algo? Sonia, o no, no nos deja, está muy herida. ¿Cuánta gente la ha cogido? Y hay muchas otras ideas, que mucha gente va trabajando. Yo quiero dar las gracias a la conferencia del preocupado, porque ha confiado en mí, en esta comisión. Y esperamos que todas las diócesis estén a la disposición de lo que los laicos quieren hacer para honrar a nuestra Madre, Reina y Soledad. Y es cuando, ¿sí? Que los laicos, el nombre de los laicos, principalmente, bendigo un poco y bendigo en la vida de la creación. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias a comentar los valores y la fe del pueblo dominicano. Decíamos al inicio que son muchas las actividades que se han venido a realizar, pero sí son muchas las que se han realizado, más las que falta para realizarse. Por eso, en esta ocasión, nosotros queremos invitar a la señora Sonia Villanueva para que nos llame de una comunidad específica que va a mover cielo, mar y tierra. En nombre de Nuestra Señora de la Alta de la Ciudad. Bueno, antes de ir a la comunidad, quiero dar las gracias a todos en esta maravilla. Por esta maravilla de la comunidad, en este marco tan significativo, que es el santuario al niño cesano de la Virgen de Nuestra Señora de la Alta de la Ciudad. Gracias de la Alta de la Ciudad. Gracias de la Alta de la Ciudad. Porque ha sido un motor importante, es algo que ha surgido de todo esto. Y doy las gracias a Dios por toda la movida que ha tenido este movimiento que se llama Unidos por la Alta de la Ciudad. Es una plataforma, es un movimiento, es un llamado de la Virgen para que los que no la conocen la colombia, es un llamado de atracción para que los que están dormidos de cierta, que actúen. Y de verdad que ese evento que vamos a hacer el 21 de enero va a ser algo espectacular, en el sentido de que vamos a tener la oportunidad de levantar un pañuelo blanco. Y en agradecimiento a esa madre que por más de 500 años nos ha protegido y nos ha bendecido. Entonces, ¿de qué se trata? Vamos a tener la oportunidad de levantar un pañuelo blanco. Por toda la protección, por todo lo que ha hecho en nuestro país. Entonces, realmente es una logística donde todos las parroquias queremos que se motiven todas las asociaciones, se motiven a que sus miembros salgan de 3 a 4 de la tarde. En procesión, se motiven en distintas actividades, es posible que tengamos la plaza de la bandera. Y a las 4 de la bandera, que a las 4 de la bandera, que a las 4 de la tarde nos vamos a convertir en la plaza de la bandera. Entonces, ¿qué año se tuvo final que va a tener un operativo y que van a salir al patio con los t-shirts y los pañuelos que van a tener sus actividades? Es algo hermoso que esperamos que se ha cogido y que esto redonde muchos beneficios, muchas bendiciones para todos los dominicanos. No solo los dominicanos. Yo creo que la Biblia ya está, ha recogido fronteras. Ya vamos a llevarla a Tito también. Ya sé que fue a México, que está yendo, está itinerando en los Estados Unidos. O sea que, digamos que, recobrar esa fe, ese fervor y ese importantizar el valor de nuestra madre, nuestra vocación de la mujer de la antagracia, es importante para todos los humanos. O sea que, yo quiero dar las gracias a todas las personas que se han involucrado en este proyecto, que son muchas, pero muy especiales. Quiero destacar los aeroclubos, los auxiliares navales. Y la verdad es que hay un entusiasmo increíble. Ya ellos han hecho como 15 vuelos, practicando las rutas de vuelo. Entonces, también al aerodón, el Ministerio de Defensa. Quiero darles las gracias que tenemos al coronel Goygochea, que está representando al ministro, que nos ha dado todo el apoyo. Tenemos también aquí al mayor general Ferriyec, que también nos ha dado todo el apoyo a nivel de varios cuerpos del país. Y así también tener contado con la Armada. O sea que, yo creo que lo hermoso de esto es que se va a unir, como dice el nombre del movimiento, y que Monseñor destacó tan importante. Unámonos todos. Unámonos todos. Y ese movimiento pretende eso, que no haya diferencias, que no haya distinciones ni de edad, ni de sexo, ni de estatus social. Que sea un movimiento tranquilo que lleve el amor de nuestra madre, su reconocimiento, su importancia, a nuestros corazones. Entonces, quiero, hay muchas personas que quiero dar las gracias, pero el equipo que está constantemente, que yo creo que no vuelve. Aquí tengo que destacar a Giovanni Ramíngel, a... ¿dónde está Giovanni? Bueno, quiero destacar también a Leonor, que ha sido un pilar en esto. Las cadenas de televisión que se han unido, CFB, que ha sido un vuelco desde el comienzo, que hemos trabajado oro con oro. También se en el canal 2772. O sea, que cada día se unen más personas. Al Padre José Puerta, Pedro Téñez, que está por acá. En fin, yo quiero dar gracias a todos, a cada uno de ellos, porque he hecho un movimiento de todos. Han sido estas las informaciones ofrecidas por la Iglesia Católica en torno a las celebraciones de las actividades religiosas que se llevan a cabo desde este momento en ocasión, a celebrarse el próximo 21 de enero, el Día de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Ha sido todo por el momento. Ustedes continúen con la propia pasión de RNN.